de tu negocio sin supervisión? Sí. ¿Por qué? Para que aprenda el negocio de la familia. No. ¿Por qué? Porque todo negocio necesita una supervisión. No, para nada. ¿Por qué? No, pues porque es su porvenir y si no sabe ni qué onda, pues qué va a ser. Así es, es su patrimonio más que porvenir, es su por presente, por venir, por futuro, por todo. Bueno, fuimos a la pausa comercial para recomendar a Green Marvel, que por cierto es buenísima lo que le sigue y que debe consultar a Nora acerca de eso que dijiste, Rubí, que imagínate tú nada más, cambio de roles, se ve el marido y entonces dejo al hijo, que encima ni siquiera el mayor es, sino tiene 20 años, como cabeza de familia. O sea, ya nada más, la simple mención, ¿no? Es como fuerte, ¿no? Es como una gran responsabilidad, Nora. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que no es necesario que se asuman roles que no les pertenecen, pero lo más importante, ante las dificultades de la vida, los retos, cualquier situación que tengamos que enfrentar, lo más importante es tomar postura. ¿Qué postura voy a tomar ante lo que pasa? Y la postura que tomo no fue la mejor. La buena noticia es que para eso estamos aquí, para tomar la postura que se tiene que tomar. Y para hacer lo correcto, Rubí, porque también, a ver, por ejemplo, si ponemos o si pones a tu hijo en la cárcel, digo ponemos porque somos un equipo ya, ante el momento en que ustedes entran, nos confían su historia, nosotros estamos aquí para ayudarles, pero ¿qué ganas? Mira, vas a perder sueño, porque no vas a poder dormir, no me digas que como mamá vas a estar muy a gusto y muy tranquila sabiendo que tienes a tu mami enferma, y luego a tu hijo en la cárcel. Como que no vas a remediar mucho, ¿verdad? Y luego, este, tu hija molesta contigo por la fiesta, pero yo ahí sí, de verdad. Está de necia, está de necia. No, pues no es necedad. Si es algo que le prometieron, pues pudiera estar ilusionada, pero, a ver, Mildred, si la situación cambió, como puede cambiar en cualquier familia, ¿por qué no adaptarse a los cambios en lugar de exigir y decir, ah, no, pues ahora a mí me cumplen. ¿Por qué no le diste a tu papá? Una perca. Pues, en ese caso, sí suena un poco como egoísta, pero... Muchito, ¿no? Era un acuerdo que teníamos desde hace un tiempo. ¿Con quién? Con mi mamá. ¿Y tu papá? No, pues es que mi papá no se aparece desde hace como seis meses. ¿Pero tu papá sigue siendo tu papá? Sí, 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 sí. Honestamente, sí sigue siendo mi papá, pero mira, te comento, Rocío. Sí. Haz de cuenta que cuando mi novio me pide matrimonio, pues, él ya tenía cierta estabilidad, sus papás nos apoyaron, dimos un pedazo del paquete de la fiesta y todo esto. Ah, ustedes pusieron un tanto. Ajá, un pedazo. ¿Tú trabajaste para ello? No. No, no, no. Yo en este entonces no... Hay que chambearle. Es floja. ¿No has trabajado? Bueno, últimamente... Nunca has trabajado. Ella está soñando con su fiesta. Tú ni estás. Tú estás soñando con la fiesta. Ya le dije, ya le dije, Rocío, vendemos el carro. Hacemos algo sencillo para lo que alcance. Cásate. Es lo que quieres. No, está terca. Es que se va a perder. Terca. Necia. Necia. No. Estás terca que quiere... ¿Cómo se va a perder todo? Está terca que quiere una fiesta de... Piénsalo. Que no tenemos ya. Mildred, ¿quién te va a entregar cuando te cases? Su papá. Su papá tiene que ir. No, sí, obviamente. No está definido, pero... ¿Ya le preguntaron cuando menos? Sí, él sabe. A lo mejor ni va a estar disponible. No, él sí sabe. Él sí sabe. Él sí sabe. ¿Y sacó Peró para la fiesta? No. No, porque... Bueno, él se escuda en que ya me dejó, ya me dio. Y si no lo cuidé, ahora es mi problema. No, es que a ver, eso de ya me dejó muchas veces puede cambiar. A lo mejor pueden haber otras prioridades que se coman ese dejó, o ese patrimonio, ese gastito juntadito que dejó, ¿no? Yo creo que aquí que habría la posibilidad, no sé, José Antonio, de hablarle al papá y decirle, a ver, está en esa situación. Digo, hablando de la fiesta, que para mí es pecata minuta comparada con todo el rollo que se van a enterar, porque ni siquiera estamos hablando de lo de la ferretería. ¿Esto creció a unos niveles? Sí. Es correcto, Rocío. Justamente, ahorita, como lo mencionas, el punto, una cosa es que les haya dejado un legado para que lo hayan podido ejercer, la palería, coche. Y otra cosa es que se exima del sustento de sus hijos para decir, yo ya te dejé todo, que no está correcto. ¿Ves? Tendría obligación, en caso de que se case su hija, si va a hacer una fiesta o lo que sea, chica, mediana, grande, lo que sea, también le tiene que entrar, ¿no? Pero es necia, Fuerzas quiere una fiesta de hadas, o sea, ¿dónde le vamos a hacer que entienda? Y tú lo dijiste hace rato, Rocío, o sea, adáptate a lo que hay, no hay para más, ¿qué quiere hacer? No hace nada, dice que pega uñas, dos uñas pega a su amiga y se va. Rocío, tú no puedes... ¿Cómo lo va a dejar con dos uñas? Pero sí, tú no puedes creer eso. Y se va la muchacha y yo dejó a un niño en la tlapalería. ¿Quién? Ella, literalmente alejándose a un niño. Tiene mente de niño desde siempre. A ver, pero si tú estás viendo que tu hermano es, además de mucho más joven que tú, es inexperto, ¿por qué no entraste tú al quite? ¿Por qué no dijiste, oye, mi mamá tiene que encargarse de mi abuela? Yo le hablaba y toda la vida estaba bien. Mi mamá, entiendo, se va con mi abuela, la tiene que cuidar, yo no quiero darle más problemas. ¿Qué le voy a decir? Alejandro se va tres días y no regresa. No me da dinero para el agua, no me da dinero para la nada. ¿Cómo que se iba? ¿A dónde se iba? ¿A dónde se iba? A ver, explícame. No sé. Eso yo no lo sabía. ¿De seguro todo ese dinero se lo bebe? Yo no sé a dónde se iba. Así como es. Yo le hablaba a Alejandro, ¿dónde estás? En la casa. Mildre, ¿dónde estás? En la casa. ¿En la casa de quién estaba Alejandro? ¿A dónde estaba Alejandro? Yo sé dónde estaba, pero mejor, mira. Dime. Sí, no sabe, ¿eh? Te hablo, dime dónde está. No sabe, no sabe, pero el que sí sabe es Alejandro. Míralos, la cara de Alejandro. Así como de que... Sí. Ahorita me vas a explicar eso. Como que me están cachando. A ver, producción. ¿Dónde estaba? Necesitamos que pase Alejandro, hermano de Rubí. Jamás pensé que me juzgaran así. No me estoy escondiendo, les di la cara siempre. Sí tomé dinero prestado y se los voy a reponer hasta con intereses. Mamá, yo nunca te robé. ¿Pero por qué andas haciendo ese...? ¿Por qué te andas metiendo en rollos, Alejandro? Tan chiquito. Es que, Rocío, es que ellas no ven lo que yo les tengo preparado para ellos. Es un futuro que yo les estoy dando. No me digas, ¿de qué estás hablando? ¿A qué futuro estás hablando? Estoy haciendo una inversión en criptomonedas. ¿No es cierto? Sí. Hace seis meses empecé a invertir. A ver, enséñame los documentos. No los tengo. No. A ver, ¿cómo empezó este negocio? ¿Quién te invitó? Un amigo. Me dijo que invirtiera, que iba a ganar, que iba a ser maturinario. ¿A qué se dedica tu amigo financiero? No. Igual tiene otro negocio. ¿A qué se dedica? Ahorita tiene una... ¿Economista? No. ¿Administrador? Algo así. Algo así. Administrador de empresas, algo así, me parece. Entonces, él me explicó que sigue a los pasos de un tal Sam. Es un californiano. Ya, 13 años. Ajá. Que se hizo millonario. Millonario. Entonces, yo quise hacer... Bueno, millonario, no. Un millón. Pero así como lo ganó, lo puede perder, ¿lo sabías? Sí. ¿Y? Pues, decidí invertir. ¿Qué? ¿Cuánto invertiste? Aproximadamente 70 mil pesos. Pero uno enviante lo que tiene, no lo de los demás. O sea, ¿le pediste consentimiento a tu mamá? Pues no, porque nunca estaba, nunca nos puso atención. O sea, tú decidiste 70 mil pesos, pero además, a ver... Sí, pero yo te encagué. Si tengo 70 mil pesos en el cajón, ¿a poco voy a poner todos los huevos en una sola canasta? Yo no lo haría. O sea, ¿tú ibas a estudiar administración de empresas? ¿O estás estudiando administración de empresas? Sí, estoy estudiando administración. ¿Y qué materia reprobaste? Es que yo vi el futuro de ellos. Porque mi papá no estudia. ¿Ya no estudia? Ya me enteré que tampoco estudia. ¿Ya no estás estudiando? No, porque le gustó más estar malgastando el dinero. Le gustó más estar malgastando el dinero, estar invirtiendo en esto que quién sabe qué será. Yo hubiera preferido que me dijera, me lo comí, lo regalé, me divertí a estarlo malgastando en eso. Pero entiéndelo, yo siempre vi el futuro de ustedes. Nadie te lo pidió. Yo quedé como ahí, mi papá se fue hace tres años. Nadie te lo pidió. Nadie te lo pidió. Pero tampoco me interesa mi boda. Alejandro, ¿para qué lo quieres? Pues cuando menos agradecido deberías de estar, porque dejó un patrimonio para ustedes. Ahora ese patrimonio se puede volver nada, cómo está sucediendo, si le sigues echando ganas y haciendo cosas que no estás consultando con una persona que realmente se dedique a ese negocio. Ahorita quiero que me expliques dónde estabas. Pero entiendo, entiendo. ¿Por qué te vas dos, tres días de la casa? Pues estaba con una amiga. ¿Cuál amiga? Hay que asesorarse bien. ¿Cuál amiga? ¿Qué amiga? Una amiga con la que estoy, un ligue. ¿Ligue? Más que ligue. ¿Cuál amiga? ¿Y cómo es eso que te ibas dos, tres días de la casa? Porque me la pasaba con ella. Prefería estar allá que estar con ella. ¿Y el dinero? Porque todo el tiempo es el novio. Todo el tiempo es el novio. ¿Y la tienda? El que tenga tienda que la atiende y si no que la venda, como dicen por ahí, ¿no, mi santo? Mi papá le tenías dicho, sí es cierto. Si no vamos a atender la tienda, ¿para qué caramba la queremos, no? Voy a la pausa comercial y regreso para desenmascarar a Alejandro. Que no me están escuchando. Rubí cree que Alejandro invierte en las criptomonedas públicas. ¿Pero qué cree? Que no fue cierto. Hay un secreto, pero mire. Después de la pausa se lo comparto. Mira, aquí está. Código QR, ustedes vayanme diciendo en qué cree que se haya invertido el dinero, en qué se lo gastó. Mire, le juro, ni por aquí le pase la idea.